No, no, no puedo estar más de acuerdo contigo, Checho. Lo que dices tú tienes muchas razones, estamos hablando de mucha cuestión técnica y como que la tira, a mí me costó un montón entenderla, en fin, pero básicamente si uno quiere resumirlo así, decirlo como es fácil, los constituyentes ayer se pasaron las reglas por el arco chunfo, como dices tú, y estuvieron en contra de que la mayoría que aprobara las cosas fuera grande. Digamos, se aprobó ayer que todo lo constitucional se pudiera aprobar y pasar por grupos más chicos que más grandes, básicamente. Y a mí me choca esto, ya yendo a temas más cercanos a las personas, fíjate que si uno piensa en la izquierda y en las cosas que ha estado dispuesto a aprobar últimamente, por ejemplo, el tema de los escaños reservados, 17 cupos, 17 cupos pueblos indígenas, en los cuales fueron elegidos con un 80% de abstención, o sea, ahí la minoría, los privilegios de una minoría le importaron nada. Después las correcciones por paridades, les dio lo mismo, digamos, la voluntad de los electores, hay que corregir por paridad y mala pata lo que dijeron los electores, digamos, de nuevo, por el arco del chufo. Luego un sistema electoral también sumamente protector de minorías, en que llegan a ser electas, ¿no es cierto? Personas que tienen votaciones ínfimas y quedan fuera, otros que han tenido muchos mejores resultados. Entonces, la izquierda cuando se trata de exigir cosas por la vía de las minorías, de los privilegios, no tiene ni un problema. Y ahora, digamos, el respeto a la minoría, que significa la aprobación de los dos tercios, ahí sí que no, pues eso no le gustó. Esos son privilegios, en fin. Pero vemos como siempre esta cosa como de doble estándar, ¿no? Como de tener discurso para todo, respuesta para todo, totalmente contradictorios unos de otros, basa diciendo que en el fondo había que ser muy restrictivo para los dos tercios, como me comentaba una convencional en la mañana, decía, basa dijo eso, ¿no? Que tenían que ser muy pocas las cosas que se votaran por dos tercios. Eres abogado, digamos. Y finalmente esos muy pocos quedamos en nada. O sea, ni una, nada. Ricardo Otoane. Yo creo que, como dices tú, hay cosas mucho más cercanas a las personas que son muy fáciles de entender. Y que finalmente el derecho a propiedad, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, la libertad de expresión, todas estas cosas van a ser votadas finalmente y aprobadas por grupos no tan grandes, sino que más chicos de personas. Y por lo tanto es mucho más riesgoso y es mucho más probable que lo que salga sea extremo, que lo que termine saliendo sea malo o extremo. Cuando son más grupos más chicos los que tienen poder para avalar una determinada norma. Ricardo Otoane. Gracias. Gracias.